Hola, soy Isa de HappyCarnaken y en este vídeo os muestro una de las elaboraciones de tarjetas con las que he participado en el Amigo Invisible Creativo, iniciativa que organiza Guardiana de Momentos para celebrar el aniversario de su blog. En resumen, nos enviamos unas a otras kits con los que tenemos que elaborar tarjetas. Este mismo kit yo se lo envié a otra persona que, bueno, pues ya veremos qué tarjeta ha hecho. En mi caso le he dado bastantes vueltas, cosa que veréis durante el vídeo, porque, bueno, no hice la tarjeta cuando decidí el kit que enviaba, sino luego. Y la verdad es que cuando me puse me di cuenta de que no era tan fácil o quizás no combinaban tan fácilmente los materiales que había elegido. Decidí hacer, bueno, pues el estilo de tarjeta en el que combinas algunas capas con algunos papeles estampados y opté por jugar con el blanco, con la cartulina que había incluido en el kit, para ir encuadrando y resaltando los diferentes papeles. Tengo que contaros también que con el kit que recibí también he elaborado una tarjeta que no tengo vídeo, que podéis ver las fotos en el blog y que también fue un poquito accidentada, la verdad, pero bueno. Bien, he utilizado los troqueles de rectángulo con pespunte de la pareja creativa y este zigzag también con pespunte, que en realidad es un troquel de borde, pero al troquelarlo dos veces consigo esa tira, aunque luego no la utilizo, que es de Pretty Pink Post. Bien, como veis, este es, digamos, el primer elemento, había decidido que utilizaba este papel como fondo de la tarjeta y cuando la coloco encima me doy cuenta de que he medido mal, cosa que, ¿os lo creáis o no? Me suele pasar. Aquí aparece Michiko para hacerme recomendaciones, ¿cómo no? De dónde tengo que colocar las cosas. Bueno, y esta es la tónica habitual de esta tarjeta. ¿Dónde pongo qué? ¿Cómo pongo qué? No me queda muy claro. Bueno, decido que este va a ser el papel estampado de fondo, vuelvo a medir y vuelvo a cortar. Esta vez sí que no me equivoco y lo dejo como panel de fondo cubriendo toda la base de tarjeta. Tengo que deciros que cuando elaboro estas tarjetas en las que no hay demasiados elementos pesados y el papel no es demasiado grueso, no hay elaboraciones con acuarela, lo que suelo utilizar es el pegamento de... el reposicionable que viene como en rulito. La verdad es que en castellano no sé cómo se dice. Pero vamos, el que extiende es al hacer rodar la rueda. Me estoy quedando afónica conforme estoy grabando el audio de este vídeo. Bueno, no quería... bueno, tenía que incluir obligatoriamente este papel, pero además quería jugar con el símbolo de flecha que me ofrece el papel de Chevron. Y ahora es otra vez. Esto es como el día de la mármota. Venga, a ver dónde lo coloco, cómo lo coloco. A este pegamento es al que me refiero. Me encanta. Además es súper rápido, súper limpio y si me equivoco lo puedo volver a levantar sin que sea un desastre. Pues con otro recuadro blanco, recortado con los rectángulos de falso cosido, decido incluir el papel de nubes. Una de las instrucciones que nos había dado Guardiana de Momentos para este intercambio es que tenía que haber nubes. Y yo lo que incluí fue un papel estampado. Ya podéis ir viendo algunos de los elementos decorativos que incluí en el kit, que son dos piezas de chipboard, bueno, de cartón prensado, una flecha y un corazón, y un avión de silueta de madera. No sé por qué, pero el tema de incluir una nube me inspiró un poco a ver si podía incluir o darle un toquillo así de viaje y de, bueno, pues para la gente también que está fuera y demás, ¿no? En el kit también que envié incluí esto. Hay que incluir un mensaje, pero bueno, a mí siempre me da un poquito de cosa por si igual haces algo con el mensaje y se estropea y luego lo quieres cambiar. Entonces incluí dos troquelados, pero con cinta de doble cara detrás. Ya sabes que me gusta en los troquelados porque así no estamos rayándonos sobre qué pegamento utilizar, si se va a ver, si se va a salir y demás. Es más rápido. No hice nada con los elementos de cartón prensado, los de GMS Gris. Creo que combina también con un gris de los que aparece en el papel estampado del fondo. Y aproveché ese gris también para incluir unos enamel dots añadidos y darle un último toque. Y esta es la tarjeta que he elaborado con las piezas que me quedaban. Y bueno, ya que estaba inspirada, si se puede decir, que tampoco creo yo que esta sea una de mis mejores tarjetas, hice otra mucho más sencilla que ahora veréis al final. Así que pasaros por el blog. Os invito a que visitéis todos los blogs y redes sociales de las chicas que han participado. Y os animo a participar porque la verdad es que es un intercambio muy divertido y te crea mucha expectativa de ver que han elaborado el resto de compañeras con los materiales. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!